Serás mi primer oficial. No sé qué decir. Todo saldrá bien, hijo. Los aquí reunidos representan el alto mando de las naves en la región. Y en el nombre de todos los caídos, van a hacer que ese bastardo caiga. ¡Socan yo! Prepárate. La aventura no ha terminado. Ninguna nave debe hundirse sin su capitán. Estudio presenta Star Trek en la oscuridad. Este miércoles 10 de febrero a las 22 por Estudio.